hola mis babies cómo estáis espero que estéis todos súper súper bien yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo bueno chicos hoy vamos a hablar del caso de los tres hermanos que se encontraron sin vida en molata de tajuña en madrid es un caso que involucra estafa soldados americanos bueno es súper loco no está resuelto porque literalmente es que hace días que se ha sabido todo esto pero sí que ya hay una persona en la cárcel y ya hay una línea completa de investigación así que os voy a contar todo lo que se sabe hasta ahora pero seguramente haga pues eso una actualización más adelante lo que pasa que es que este caso es tan fuerte que lo tenía que traer sí o sí pero antes de empezar os tengo que dar la noticia es que estoy tan emocionada por fin tengo mi propio podcast vamos o sea es que estoy tan feliz chicos o sea mañana día 2 de febrero se estrena mi podcast en podimo que se va a llamar únete a nosotros donde os voy a hablar de las sectas más peligrosas del mundo o sea sólo vamos a hablar de sectas y ya sabéis que yo he formado parte pues al final de un grupo religioso como le quieras llamar que utiliza técnicas de pues eso de manipulación coercitivas y pues de esta forma os voy a poder contar esas técnicas que sectas tan peligrosas han existido como el acabado y si te piensas que va a ser un poco más light que los casos que suelo contar aquí estás completamente equivocado porque de verdad primer caso que te voy a contar mañana día 2 de febrero porque es ese día cuando se estrena de verdad es uno de los casos una de las sectas donde ocurrió algo que es tan fuerte yo creo que es de las cosas más fuertes que he contado en la vida y pues antes de seguir te quiero poner la promo porque ha quedado muy chula qué bien que te has decidido es que cuando uno conoce la verdad ya no la puede negar sé que al principio es muy difícil despojarte de lo material o incluso de la familia quienes no entenderán por qué lo quieres dejar todo promete a nosotros pero tú sabes que sólo aquí encontrarás la verdad y la salvación eterna además utilizaremos todo tu dinero para mantenernos bueno para mantener a tu nueva familia ven uno de nosotros que ya te habías asustado verdad no te preocupes únete a nosotros es el nuevo podcast donde vamos a hablar de las sectas más peligrosas del mundo y por lo que sea sé un poco del tema formé parte de un culto religioso que utiliza técnicas de manipulación coercitiva hacia sus fieles durante 23 años de mi vida y te aseguro que lo que te voy a contar no es para estómago sensibles así que te espero en el estreno de únete a nosotros el 2 de febrero en exclusiva en podimo así que nada únete a nosotros es mi nuevo podcast es que estoy tan contenta es en exclusiva con podimo se estrenan mañana día 2 de febrero así que todos los viernes vais a tener un episodio nuevo además podemos ver la portada lo preciosa que ha quedado o sea es que estoy living de verdad te lo digo deciros también que por el estreno del podcast tenéis una promo de 45 días que dura desde el día uno sea desde el día hoy hasta el día 9 luego voy a seguir teniendo un montón de descuentos que os lo dejaré todo en la cajita de información así que yo que sé pues si no te va bien gastarte el dinero lo que sea que sepas que vas a tener siempre 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 hay descuentos en podimo y si no son mis descuentos son de otros creadores que ya sabéis que hay muchísimos más podcast también dentro de podimo y pues nada os quería dar las gracias por el apoyo porque me lleváis pidiendo que tenga un podcast desde hace un montón de tiempo además creo que es el equilibrio perfecto para seguir manteniendo el canal porque los casos que cuento siempre van a seguir estando aquí esto no va a cambiar nunca o sea al final youtube es como mi hijo pero de esta forma pues voy a poder ampliar nuevos horizontes que es una cosa que me hace muchísima ilusión porque nunca había jugueteado con la idea de un podcast y la verdad que al final pues es un reto porque de esta forma pues tienes la imagen y te puedes expresar tanto con imagen como con voz pero con un podcast al final es tienes que explicarlo todo con la voz y pues al final también ha sido un aprendizaje para mí y vuelvo a repetir los casos de siempre se siguen quedando en el canal así que nada hacedme saber si mañana me escucháis es que hay estoy muy feliz bueno chicos lo de siempre pues el que puede seguir suscribirte esas cosas que ya te digo siempre y no me enrollo más y comenzamos bueno como efectivamente estoy histérica perdida he tenido que volver a grabar el vídeo porque se me han olvidado un montón de detalles que yo pensaba que este caso iba a ser rapidito pero es que hay mucha tela que cortar o sea vais a flipar muchísimo si no os habéis enterado de esto o sea cógete tu agüita tu té lo que sea porque vas a flipar en serio quiero aclarar eso sí que es un caso como yo os he dicho extremadamente reciente y me he encontrado con la cosa de que hay algunas algunas informaciones que no acaban de casar o sea como detalles ínfimos que hacen que la narrativa pues no sea exacta entonces puede ser que yo os dé algunos detalles que luego más adelante sean diferentes por eso vuelto a grabar el vídeo o sea había grabado el cuerpo del vídeo y lo vuelto a hacer porque no había como cosas que no me acaban de cuadrar pero vuelvo a repetir igual están mal y las tendré que hacer o sea tendré que hacer un sabes un recordatorio más adelante o lo que sea bien para ponernos en situación nos vamos a ir a morata de tajuña que es una es un municipio de madrid donde desde hacía ya bastante tiempo vivía amelia pepe y ángeles quienes son tres hermanos los hermanos gutiérrez ayuso que vivían pues en una casita de allí ellos eran muy activos en las actividades sociales que se hacían justamente en este municipio porque ellos eran mayores bueno de tenían 60 y 69 hasta 72 el más mayor era pepe y esto hacía pues que como que la gente sus amigos y allegados y vecinos pues les tuvieran cierto aprecio al parecer y según he podido ya estar buscando resulta que los hermanos gutiérrez ayuso provenían de una familia con dinerito que tenía tierras en pero realmente no sé hasta qué punto es cierto yo creo que sí por lo que os voy a contar después porque sí yo creo que sí ellos sí que tenían bastante dinerito además ángeles había sido profesora evidentemente ya estaba jubilada quiero decir que tenía estudios y amelia también tenía estudios de pepe no ha podido encontrar demasiada historia pepe por cierto tenía una leve discapacidad psíquica y por eso sus hermanas estaban siempre con él sin embargo desde hacía ya algún tiempo resulta que los hermanos gutiérrez ayuso comenzaron a distanciarse bastante tanto de amigos como de familiares esto lo sabemos sobre todo por una entrevista que he podido ver en telemadrid donde bueno se le hace una entrevista a enrique belilla quien es quien era un muy buen amigo de los tres hermanos gutiérrez ayuso bueno la cosa es que como os digo pues los hermanos se juntaban mucho con esta persona o sea realmente este este hombre enrique belilla se consideraba amigo de hacía muchos años de los hermanos y él contaba a telemadrid pues que llevaba ya aproximadamente un año sin ser tan cercano a los hermanos porque el comportamiento de ellos no era muy normal y pues justamente por esto por el distanciamiento que estaban teniendo los hermanos con respecto a vecinos amigos y familiares nadie pareció darse cuenta de que desde finales del mes pasado o sea finales de diciembre los hermanos gutiérrez ayuso no aparecían perdón por ninguna parte o sea las ventanas de su casa estaban cerradas no se les veía haciendo la compra no se les veía las actividades sociales se pensó que se podían haber ido de vacaciones pero todo parecía demasiado raro así que finalmente el 18 de enero varios vecinos decidieron llamar a la policía a la guardia civil para que entraran en casa de los gutiérrez ayuso para ver qué es lo que estaba pasando porque al fin y al cabo pues jolín es gente mayor no les podía haber pasado algo y pues vaya que se les pasó quiero decir la policía ese día 18 de enero o sea hace nada o sea 18 de enero de este año de nada la policía entra en casa de pues los hermanos y los encuentra a los tres sin vida además los tres hermanos perdieron la vida de una forma completamente terrible porque tenían signos claros de o sea alguien les pegó muy 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 fuerte quiero decir esta era la causa por la cual los hermanos no tenían vida estaban amontonados y semicalados quien hizo todo esto quiso intentar destruir las pruebas se supo por el estado de los cuerpos que quien hizo esto sea la persona que acabó con los hermanos gutiérrez ayuso lo hizo como para finales justamente de diciembre se piensa que sobre el 17 o el 18 de diciembre con lo cual los hermanos estuvieron sin vida prácticamente un mes entero en su casa sin nadie enterarse esto evidentemente para la policía pues resultó ser un shock como te puedes imaginar es algo muy fuerte al final encontrar a tres señores mayores de esta forma evidentemente los robos a gente mayor existen pasan claro que sí pero la que se utilizó en este caso era exagerada entonces se plantean los tres hermanos tenían enemigos y pues resulta que la respuesta sorprendentemente es sí y es que según varios vecinos y amigos y familiares esto lo que acaba de ocurrir con los hermanos gutiérrez ayuso era algo que se esperaban era algo que tarde o temprano sabían que iba a ocurrir y es que para entender lo que pasó con amelia con ángeles y con pepe tenemos que irnos a siete años atrás siete años atrás es que es que esto es muy fuerte de verdad y aquí es cuando os digo que hay algunas informaciones que son un tanto contradictorias quiero decir es de la forma como inició todo no es mega ultra importante creo que es importante porque al final estamos hablando de algo muy serio pero quizás hay pequeñas variaciones y más adelante pues se corregirán ok entonces resulta que hacía siete años al parecer ángeles una de las hermanas estaba tranquilamente en facebook cuando le llega una solicitud de amistad de un hombre estadounidense y que al parecer pues pues era militar este hombre tenía en su facebook escritos a su nombre al parecer era michael stanford y era norteamericano pero estaba destinado en afganistán en una misión además era militar político y empresario y pues justamente le comenzó a hablar a ángeles porque según este hombre le pareció preciosa este hombre le decía cosas como me asombró la increíble belleza con la que dios te creó bueno total ángeles estaba living porque este señor pues le pareció muy guapo y enseguida le dio su whatsapp entonces empezaron a hablar por whatsapp en ningún momento en estos siete años hubo ni que te digo una foto hecha directamente hacia él para ángeles ni una videollamada ni un skype no nada o sea absolutamente nada ni llamada por teléfono o sea ni siquiera ángeles al parecer escuchó la voz de este señor bueno qué pasa lo fuerte de esto es que a las pocas semanas resulta que este señor le dice o sea se cuentan toda la vida no entonces este señor michael sabe que ángeles tiene una hermana quien es amelia resulta que amelia recibe otro mensaje de otro señor en este en este caso este señor es edward edward está cortado por el mismo patrón o sea también es un militar político empresario estadounidense que además también está destinado en afganistán evidentemente las dos señoras saben que estar destinado en afganistán es algo pues muy fuerte y muy peligroso y que están en peligro realmente pero las dos hermanas están completamente enamoradas las dos hermanas hacen partícipe a sus amigas y vecinas de lo que está pasando y el 99,9 por ciento les dicen las amigas y familiares bueno mejor dicho vecinas y amigas les dicen a amelia y ángeles que eso huele a estafa sin embargo ellas dicen no 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 esto no es una estafa de verdad son nuestros novios en cierto momento uno de estos dos novios de las dos hermanas pierde la vida en combate imagínate qué cosa más dura que de repente pierdes al novio que ni siquiera lo has visto en persona lo pasa muy mal pero es que resulta que el militar que pierde la vida había dejado en forma de de o sea demostrando su amor a las hermanas les había dejado una herencia de siete millones de euros o de dólares la verdad es que no lo tengo del todo del todo claro pero para que el otro militar pudiera sacar a su amigo compatriota de afganistán pues aparte de pagar muchas tasas también tenía que pagar un helicóptero y después pagar mucho dinero para poder desbloquear esta herencia millonaria que ya no solamente es que estamos hablando de muchísimo dinero porque si tenían esta herencia pues iban a ganar mucho dinero sino que también era como es el dinero que me ha dejado mi novio no me es como es algo mío es algo sentimental y que hicieron las hermanas pues efectivamente comenzaron a pagar todo esto que os estoy contando lo contaban las hermanas tanto amelia como ángeles a sus amigas todo el mundo le decía que esto era una estafa y que por favor dejarán de enviar dinero pero es que en un momento dado resulta que incluso recibieron una carta una carta de papel escrita supuestamente por el presidente del gobierno pedro sánchez donde les daba el pésame por haber perdido a uno de sus novios en combate que que valientes eran ellas dos por seguir aguantando esto que sabían crear una situación difícil pero que efectivamente se les iba a entregar a pues está esta herencia millonaria de siete millones de euros y además en esta carta que os estoy diciendo escrita supuestamente por el presidente del gobierno pedro sánchez hacía referencia a que esto también estaba en conocimiento del propio joe biden es muy fuerte a esta carta estaba escrita con un montón de faltas de ortografía y al parecer varias amigas y vecinas de las hermanas se lo hicieron saber porque vuelvo a repetir es que ángeles había sido profesora de colegio o sea ella estaba jubilada pero había sido profesora de colegio entonces ella se daba cuenta de las faltas de ortografía pero aún así como que le daba igual y ella es que no quería oír bueno ellas no querían oír hablar de estafas todo esto llegó hasta tal punto que las hermanas estaban pagando o sea estaban enviando entre 30 y 40 mil euros cada semana o cada mes bueno mejor dicho cada mes a este supuesto militar para poder acceder a esta herencia y es que resulta que los tres hermanos gutiérrez ayuso tenían en propiedad un piso en madrid en la calle juan pascual que acabaron vendiendo para seguir pagando esta barbaridad de dinero a este supuesto militar además varios vecinos decían que claro ellas estaban jubiladas bueno el hermano también estaban los tres jubilados cobraban una pensión y que ellas se quedaban muy poquito dinero para ellas para pasar el mes y todo lo demás lo enviaban a esta supuesta persona a este supuesto americano y es que evidentemente enviando estas cantidades tan grandes de dinero lo que pasó es que las hermanas se quedaron completamente arruinadas ellas les decían a pues quien fuese que por favor les prestaran dinero que ellas cuando recibieran la herencia les devolverían el doble pero evidentemente esto no pasaba porque nunca recibían esta herencia esto hizo que mucha gente se enfadara con ellas porque como que no querían darse cuenta de la situación en parte por ello estaban tan tan aisladas y entre ellos estaban los propios familiares de las hermanas al parecer los tres hermanos tenían familiares en zalagoza y ellos se enteraron de lo que estaba pasando con amelia y con y con ángeles pero ellas no quisieron entrar en razón al parecer pero a mí hay una cosa aquí que como que no me acaba de cerrar y lo que voy a decir a continuación igual lo tengo que rectificar más adelante porque vuelvo a repetir o sea falta mucha información con respecto a este caso entiendo que estas mujeres tenían de 69 hasta 72 años eran personas pues mayores no y al final pues las personas más mayores con la tecnología con el internet pues al final no te sabes mover también pues como una persona más joven entonces yo aquí me hago una pregunta todas las personas que advertían a amelia y ángeles de que esto era una estafa se lo mostraron de verdad porque es que esto es tan fácil como coger la foto de la foto que tenían estos dos supuestos militares y arrastrarla a google y te sale un listado de personas y te das cuenta que esa foto realmente esas fotos son extraídas de internet quiero decir la foto de edward es en realidad la foto de wesley clark que al parecer es un general retirado del ejército de eeuu y que estuvo en el partido demócrata y además tiene un montón de empresas o sea es una persona importante simplemente haciendo una búsqueda de un segundo encuentras en internet quién es esta persona pero es que espérate que el otro el otro militar su foto corresponde al ministro de defensa de letonia que se llama artist pavriks entonces simplemente con una búsqueda en internet bastante bastante simple dabas con los perfiles reales de las fotos de estos supuestos militares entonces mi pregunta y esta pregunta de verdad que la tiro al aire es de verdad nadie se sentó al lado de ellas y les enseño mirar de verdad daros cuenta que os están engañando que estas fotos no corresponden a estos militares que claro también cabe la posibilidad de que esto sucediera y aún así ellas estuvieran completamente cegadas y no quisieran ver la realidad por supuesto pero me parece extraño como que al final ellas se aislaron pero también como que todo el mundo le dio un poco la espalda y las dejó por imposibles vuelvo a repetir no estoy echando la culpa absolutamente nadie porque aquí quien tiene la culpa de todo esto es el asqueroso los asquerosos que estaban metidos que estaban haciendo esta estafa porque esto me parece terrible que por cierto no sé si lo sabéis pero este tipo de estafas es súper común es súper súper común y lo peor es que las personas a las que las personas que sufren este tipo de cosas por vergüenza por vergüenza por porque por una parte juegan con tus sentimientos tú te has enamorado y por otro te sientes tonta no porque casi siempre lo peor es que son mujeres no sea hay un porcentaje mucho más alto entonces es en plan te sientes tonto te sientes impotente y no denuncias y esto pasa mucho que por cierto ya que estamos os quiero recomendar dos documentales de netflix que van un poco en sintonía con esto el primero bueno seguro que habéis visto es del estafador de tinder que esto salió hace ya unos años que fue muy heavy pero es que hace poco vi otro documental que se llama espérate que se llama el gran cirujano del engaño que este si sois un poco más escrupulosos con tema de operaciones y tal no lo recomiendo porque es bastante heavy me quedé o sea tenéis que verlo quizás no es la misma trama de lo que os estoy contando ahora pero es bastante bastante heavy entonces evidentemente los tres hermanos tanto amelia ángeles y pepe que pobrecito pepe yo creo que no sé hasta qué punto se enteraba de la situación pero bueno los tres hermanos se quedaron completamente arruinados y además nadie les estaba prestando dinero entonces lo que pasó es que comenzaron y esto según algunas fuentes a pedir dinero a prestamistas esto de verdad os lo doy como consejo por cosas que he escuchado yo por ahí de verdad que este tipo de cosas mucho cuidado con el tema de los prestamistas es una cosa tan chunga y nunca se sabe cuándo y cómo te puedes ver involucrado en cosas de este estilo en algunos sitios he leído que ellas se metieron o pidieron dinero a prestamistas y que varios prestamistas se se presentaron en su casa vuelvo a repetir no sé si esta información es cierta porque hay como muchas informaciones emergentes de este caso porque ahora nos vamos a centrar en un punto exacto que eso sí es 100% cierto bueno sigo entonces resulta que las hermanas evidentemente tenían que ir a algún sitio a enviar el dinero que era un locutorio que por cierto antes de seguir por esa línea os tengo que contar que incluso desde el banco acabaron llamando a las hermanas diciéndoles que los movimientos de dinero que estaban efectuando no eran normales y les advirtieron incluso desde el banco que probablemente estaban siendo víctimas de una estafa pero ellas es requerir es que justamente a los vecinos que han entrevistado decían que las hermanas no querían oír hablar la palabra estafa bueno continuo la cosa es que las hermanas tenían que ir a un sitio específico a enviar este dinero y esto era un locutorio de esta forma acabaron en aranda del rey en un locutorio equis donde conocieron a un señor el señor que regentaba este locutorio quienes de la war hussein os pongo el nombre completo aquí porque no voy a saber pronunciarlo el caso es que este señor tenía este locutorio es un señor pakistaní que la gente de la zona le llamaba el negro de morata un hombre de 42 años que al parecer tiene un carácter un poco peliagudo porque ya se sabía que él tuvo una pelea con un cliente que al parecer pues le quería comprar un ordenador no se entendieron y de la war le quería zurrar al señor o sea que no era muy simpático quiero decir bueno pues resulta que de la war veía como las hermanas iban cada dos por tres a su locutorio o al menos en una ocasión las hermanas fueron a su locutorio vuelvo a repetir hay muchos detalles que faltan en esta historia pero lo que sabemos es que de la war acaba conociendo tanto ángeles como amelia y ellas le cuentan a este señor a ti la war pues la situación que tienen que tienen que estar enviando dinero cada dos por tres a un novio que el otro novio ha perdido la vida en afganistán pero que todo esto es por una buena causa porque van a recibir una herencia millonaria y esa herencia además tiene sentimientos como ya hemos dicho de la war también se cree esta historia y entonces llega a un acuerdo con las dos mujeres y les dice voy a vender mi locutorio os voy a pagar a vosotras 50 mil euros que es lo que al final me costará pues el traspaso o lo que sea pero vosotras a mí me vais a devolver el triple de la war acaba vendiendo el locutorio el dinero que saca por el locutorio se lo entrega a las hermanas pero les dice me tenéis que devolver mucho más de lo que os he dado al final una vez más un prestamista las hermanas siguen entregando dinero pero no reciben nunca jamás esta herencia porque es una estafa de la war comienza a cabrearse porque quiere su dinero y entonces las hermanas para intentar como apaciguar un poco las aguas le dicen vale no te podemos pagar ahora porque todavía no nos ha llegado la herencia pero lo que podemos hacer es que quédate en nuestra casa te acogemos quiero decir te quedas una de las habitaciones y debes aquí gratis o sea no tienes gastos es al final algo compensatorio hasta que nos llegue la herencia y de esta manera de la war se acaba instalando en casa de los tres hermanos de los gutiérrez ayuso y aquí sería el momento cuando los vecinos amigos y familiares se pispan de que ahora de repente en casa de los tres hermanos que ya de por sí estaban raros que ya de por sí hacía tiempo que estaban metidos en algo que claramente era la estafa ahora encima meten a un señor en casa que quién es esta persona que saben que además es un hombre muy malhumorado según algunos vecinos incluso veían como este señor acompañaba a las hermanas hacer la compra pero qué pasa que sigue pasando el tiempo y de la war no recibe su dinero porque esta herencia nunca iba a suceder entonces se enfada y empieza a decir a las hermanas que quiere su dinero en enero de 2023 de la war le dio un bofetón a amelia tan fuerte que le arrancó un pendiente y esto lo sabemos por un atestado policial no sabemos cómo se avisó la policía no sabemos nada porque vuelvo a repetir falta un montón de detalles pero que hay un atestado policial es algo completamente cierto pues que espérate en febrero de este mismo año sea un mes más tarde la policía detiene a diluar por dar golpes amelia con un martillo en la cabeza pues que lo peor de todo es que amelia no denunció y los que denunciaron fueron los médicos que atendieron a amelia ella no quería denunciar total este señor se fue para la cárcel una vez más lo sabemos porque hay un atestado policial este señor se va para la cárcel y acaba saliendo de la cárcel en septiembre de 2023 y sale porque llega a un pacto con la fiscalía y en este pacto incluye que este señor no se puede acercar a más de x metros a la casa de esta familia no de los gutiérrez ayuso pero qué pasa que diluar habla con juez abogados x los que sean y dice mire señor juez es que yo tengo que ir a casa de los hermanos gutiérrez ayuso porque es que resulta que yo tengo ahí pertenencias mías me deja usted por favor ir a casa de los hermanos y el juez dijo vale sí puede ser entonces desde septiembre hasta diciembre este señor estuvo yendo cada dos por tres a casa de los hermanos y evidentemente no tenía pertenencias ahí o igual sí pero esto nos da igual lo importante es que este señor comenzó a ir una y otra vez volvió otra vez a enfadarse porque la herencia millonaria no iba a aparecer jamás de los jamases hasta que finalmente se cree que aproximadamente para el 17 18 de diciembre apareció con una barra de hierro y les asestó un montón de golpes acabando con la vida de los tres o sea y cómo sabemos esto bueno pues porque cuando la policía empieza a investigar todo este caso que se quedan locos imagínate hablan con los vecinos y familiares todos indican que pues los hermanos tenían viviendo o estuvieron permitiendo que viviera durante un tiempo un señor que tenía un locutorio bueno todas las pistas indicaban a este señor a diluar quiero decir entonces cuando este señor diluar se dio cuenta de que le estaban investigando fue el mismo quien acabó yendo a la comandancia de la guardia civil y dijo efectivamente he sido yo vendí mi locutorio les di 50 mil euros a las hermanas ellas me prometieron darme el triple pero nunca pasó entonces me enfadé y me cobré mi pues lo que sea lo que me tenga que cobrar de esta manera tan heavy al parecer diluar jusei nunca había tenido ningún altercado antes de esto él tenía un expediente perfecto es más justamente por eso pudo tener la conseguir la nacionalidad española en el año 2022 o sea una persona que estaba bastante bastante integrada vuelvo a repetir era una persona que tenía muy mal carácter y que se le conocía en la zona por eso pero que nunca se había metido en problemas más allá de esto diluar además expresó que no tenía ningún tipo de dinero o sea que no tenía dinero ni siquiera para contratar un abogado y por eso desde la comandancia pues se pusieron en contacto con con la escuela de abogados quienes ya le han proporcionado un abogado de oficio y pues nada en las últimas semanas se ha hablado de que se va a hacer una reconstrucción de los hechos en la casa de los hermanos porque se cree que puede ser que el diluar tuviera ayuda puede ser y también se ha hecho un registro de la casa de diluar porque él estaba viviendo en aranda del rey con más compatriotas suyos y pues se ha hecho eso una una inspección de su casa por otro lado el juez que está llevando esta causa ha tomado la decisión del ingreso en prisión de diluar porque siente o él ha creído que puede haber riesgo de fuga por su parte porque además tiene familia en pakistán y pues de repente coges un avión y te piras no entonces pues este señor está metido en la cárcel y pues este es el caso de los tres hermanos de murata de tajoña me parece un caso completamente increíble y no para bien evidentemente me parece algo completamente loco lo que ha sucedido me da muchísima pena el tema de las estafas no sé cómo estas mujeres no se daban cuenta no querían darse cuenta era todo un poco también por por ganar dinero no sea por porque estaban obsesionadas con el dinero es que vete tú a saber es que tantas cosas que no podemos saber justamente por eso pero me da el tema de las estafas es una cosa que me da muchísima muchísima pena por favor tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas no os creáis a nadie el otro día además me salió también a una estafa en tiktok de una chica que había perdido un montón de dinero porque la llamaron por teléfono y le comenzaron a dar un montón de datos suyos de que era una llamada del banco ella lo creyó porque es que parecía 100% de verdad su banco y cuando se dio cuenta le faltaba muchísimo dinero en la cuenta en la cuenta perdón porque además mira dónde ha llegado una estafa quiere decir dices sí solamente es dinero bueno solamente es dinero solamente es dinero pero mira cómo han acabado los tres hermanos y además no dejo de pensar en pepe es que el pobre hombre que es que yo creo que no sabía ni lo que estaba pasando o sea de verdad un despropósito de caso en fin chicos cuando haya más datos os haré una actualización además estoy pendiente de a ver si tengo un poquito de tiempo y os hago actualización de casos que he ido haciendo que justamente siempre os digo lo mismo y nunca los hago y pues nada nosotros nos vemos en el próximo vídeo pero tú sabes que mañana hay podcast así que estoy ilusionada de verdad espero que os guste si escucháis el podcast que recordar que tenéis descuento en la cajita de información si escucháis el podcast hacérmelo saber por las redes sociales por favor que es que tengo muchas ganas espero que os guste que esté hecho con muchísimo cariño y con muchísimo amor y jolín pues así que tenéis contenido o sea lunes jueves y viernes si tú quieres ole ole y que nada que ya sabéis que os como vuestra cara